Buenos días, estamos aquí, ya me van a poner las células madres, son las 10 menos 10 y vamos a empezar el proceso. Estoy un poquito dormida porque me dieron Benadryl, así que vamos a ver. El proceso del trasplante dura 10 minutos, de 10 a 15 minutos y vamos a usar mi, 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 mi port para darme la transfusión de las células. Spanish, Spanish. A la cabros, we will see. Que todo va a salir bien. Everything's going to turn out fun. Yes, it will. I'm just going to take a peek at your arm band and your cell phone will put it there. Esto es mis células madres que me van a poner. Ahora, un paquetico. Tengo un total de tres que colecté y ese es el primero. Necesita uno. No necesitan, no. Lo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let me know if it comes back. Gracias. 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 Nos vemos entonces hasta... se me quedó un rato para volver a firmar. Gracias.